¿Tu cliente valora el hecho de que sea un barco nuevo o todas las cosas que dices que yo tampoco conozco las diferencias entre uno u otro? Y no importa que lo conozca, pero ¿el cliente lo valora? ¿Aprecia esa diferencia? ¿Está dispuesto a pagar cuatro veces más? ¿O no? Nuestra empresa se encarga de la venta de embarcaciones de recreo en Mallorca. Pero ahora vamos a lanzar una nueva actividad que es el alquiler de estos barcos. Mi conflicto está en que vamos a colocar precios y como son barcos a estrenar, son barcos nuevos, cuando yo empiezo a ver a la competencia me encuentro con que la mayoría utilizan embarcaciones de segunda mano y mayormente embarcaciones semirrígidas que tienen un valor muy por debajo de los barcos que nosotros pensamos poner en agua. ¿El conflicto es el precio final que tú le tienes que poner? Del alquiler, sí. Que tendrá que ser mucho más caro que los barcos. Por supuesto. Aquellos son usados de 50.000 y los míos son nuevos de 200.000. El tema es si tus clientes van a valorar eso. Si no lo valoran, si les es igual, si tu barco vale 250.000, entonces estás simplemente montando un negocio en base a un producto, digamos, como el coste del producto, mucho más alto que tu competencia, por lo tanto eres menos competitiva. Si esa diferencia entre un barco de 50.000 o el tuyo que vale 200.000 que está más nuevo, más diseño, eso digamos puede ser. Si no es una ventaja para el cliente, si el cliente no lo valora, no dices que quiero eso, que estoy dispuesto a pagarte las cuatro veces más que vale para esa diferencia. Si no lo valora, no estás haciendo un buen negocio. ¿Y cómo lo sé si lo valora o no lo valora? Están preguntando, preguntando, hablando con los clientes. De ahí que al principio esto sería fase de validación, por más que sean barcos y otro sector, pero tienes que, en la fase de validación, tienes que preguntar. Entonces, si no está dispuesto, si no lo valora, tienes simplemente un coste de fabricación muy alto. Eso es un mal negocio. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que si estás lanzando un producto, una actividad nueva, donde no tienes clientes, ¿a quién le preguntas? A clientes potenciales que quieran alquilar barcos. O sea, cuando tú vas a mirar de hacer una posible venta, o en ese caso alquiler, y esas personas, tienes que hablar con ellas, con personas que alquilan barcos, para saber si eso lo valoran. O sea, yo tengo dos aguas, ¿vale? Esta agua me cuesta 50 céntimos de fabricar. Esta me cuesta 2 euros. Si a ti te es igual la diferencia entre una y la otra, porque para ti es agua y ya está, yo tengo un problema de producción, porque me cuesta 2 euros. Si tú aprecias la diferencia y la que a mí me cuesta 2 euros, porque tiene unas características especiales, me pagas 10 euros cuando a la otra pagarías 1 euro, genial. Tienes un buen negocio, tienes un producto que la gente valora y está dispuesta a pagarlo. ¿Y eso cómo lo sabes? Hablando con los clientes. No hay otra manera. No hay otra. Ni yo, ni nadie te puede decir, ni tú, no lo sabemos. Son los que van a alquilar eso, que te dirán, mami, ¿qué más me das? Si yo voy a salir con la familia, ¿para qué te voy a pagar 4 veces más para que el barco sea nuevo si no lo valoro? O, al revés, ostras, por fin encuentro un barco que no sean de esos de súper destrozados que te venden, que te alquilan baratos. Y que te dejan parado en medio del mar. Y que te dejan parados y etc. Pero eso, estamos hablando siempre de percepción, de la percepción del cliente final. Y al cliente le es igual tus costes de producción. Digamos que al cliente le es igual tus problemas. Sí, comparándolo con... Le es absolutamente igual, son tus problemas. El cliente lo que quiere son sus beneficios. Si tú tienes una cosa que tiene un coste de producción 4 veces más alta y no implica un beneficio para el cliente, pues se va a ir a la competencia. Punto. No es una... No es como, ay, ya te entiendo, te voy a pagar 4 veces más porque me caes bien y, claro, el barco te sale más caro. No, no funciona así. Entonces, o este coste más elevado de producción implica una percepción para el cliente. Percepción, ¿eh? Que no tiene que ver con una realidad. Es una percepción siempre. ¿Sí? ¿El cliente valora eso o no? Si no lo valora, no lo va a hacer. Claro. ¿Sí? Otra cosa es tu trabajo de hacer valorar eso, de resaltarlo, de comunicarlo y tal. Pero si tú haces súper bien el trabajo, pero el otro no lo valora, va a caer tu trabajo porque no hay conexión. ¿Y qué opinas de repente si, claro, por esto que tú comentas, yo le pongo un poquito más, pero ese poquito más se lo doy en un complemento para que él no vea que le estoy dando el mismo precio de aquel usado que está destartalado, sino que el mío está estrenado y es muy guapo. Entonces, le pongo un poquito más, pero le doy un complemento, no sé, una cena ligera. Está bien, pero esa cena o no sé qué te carga aún más de costes. Sí, claro, pero el diferencial que le estoy cobrando se lo estoy dando en complementos. Está bien, pero digamos, le puedes añadir complementos, pero digamos, esa cena pues tiene un coste que le tendrás que cargar aún más, ¿no? O sea, al final es crear una experiencia, ¿no? Entonces, si esa experiencia la persona realmente lo valora y lo aprecia, estará dispuesto a pagar cuatro veces o igual diez veces más. Sí, bueno. ¿Vale? Pero es un perfil de cliente que tiene que valorar eso y eso yo no lo sé. O sea, tú lo tienes que investigar, no hay más. O sea, tú lo tienes que investigar, no hay más.